Hola, soy Jackie Plata, agente de bienes raíces con mi propia compañía que se llama Plata Realty Group. Quería presentarme a ustedes para que sepan que hay un agente de bienes raíces aquí en Vacaville que le puede ayudar a vender y comprar casas. Trabajo en el condado de Solano y también en el condado de Santa Clara. Apunte mi teléfono por favor, 707-628-3685. Aquí estoy para servirle. Sin embargo, mi website que se llama latarealtygroup.com puede ir aquí y traslada en español. Hay bastante información para ayudarle. Llámenme por favor, aquí estoy para servirle. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.